Ahora, veamos un sistema de ecuaciones lineales homogéneas. Vamos a tener lo siguiente. La derivada de x1 con respecto a t es igual a un a11x1 más a12x2 más a1nxn. La derivada de x2 con respecto a t es igual a a21x1 más a22x2 más a2nxn. Seguimos así sucesivamente hasta la derivada de xn con respecto a t que es igual a a1nx1 más a2x2 más a1nxn. Muy bien, tenemos este sistema. Aquí nosotros, y esto es algo que es importante, es donde, al menos para esta parte, estos coeficientes a y j con el i que va desde el i y el j que van desde 1 hasta n son constantes. Vamos a considerar que son números. Es el caso más sencillo. y no solamente son números, sino que pertenecen a los reales. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos escribirlo de la siguiente forma. Entonces, podemos escribirlo, el sistema, la derivada de x con respecto a t es igual a a x. donde, creo que ya queda en, es evidente de que a es esta matriz a11, a12, a1n, a21, a22, a2n, a2n, a1, a2, a2, a2n. Y el x es una matriz columna con x1, x2, x1. Entonces, tenemos de que este sistema de ecuaciones diferenciales, homogéneas, con coeficientes constantes, podemos escribirlo de esta manera. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, dígame. ¿Cuáles derivadas no tienen exponentes? ¿Es un sistema de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas? ¿Esa es la condición? Sí. Sistema lineal de ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes. Eso es lo que tenemos acá. ¿Está bien? El tema de los exponentes ya va a aparecer, no te preocupes. Bien. Veamos lo siguiente, entonces. Tenemos esta ecuación. Este sistema de ecuaciones, como son n ecuaciones, n incógnitas, en principio vamos a tener n vectores solución. Es decir, este x no es 1, sino son n vectores solución. Vamos a decir nosotros los siguientes. Sean los vectores. Y aquí vamos a poner x1, que va a ser un vector x1,1, x1,2, disculpen, x2,1, x,n,1, x2, que es x,1,2, x,2,2, x,n,2, y así sucesivamente, hasta el x,n, que es x1n, x2n, xnn, vamos a decirle que estos vectores, donde en términos generales estos x y j son funciones de nuestra variable t, son soluciones de la ecuación matricial. La voy a escribir de nuevo, por si acaso, la derivada de x con respecto a t igual a x. Entonces nosotros nos tenemos de que estas son soluciones de esta ecuación. Entonces son los vectores solución del sistema de ecuaciones. Ahora, si los vectores solución, ¿Cuáles? x1, x2, xn, son linealmente independientes. Entonces, la matriz, la matriz siguiente, vamos a llamarle phi de t, que es igual a x1, 1, x, a ver, voy a escribirlo de forma, x1, 1, x2, 1, xn, 1, x2, 1, xn, 1, x2, 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 2N, X, N, N, entonces esta matriz, si es que son linealmente independientes, voy a ponerlo acá, forma el sistema de soluciones fundamentales. ¿Está claro? Es el sistema de funciones fundamentales y a esta se le conoce como la matriz fundamental del sistema. Entonces nuestra tarea en principio es hallar la matriz fundamental del sistema. ¿Está bien? Aparte nosotros podríamos normalizarlo. ¿Está claro? Podríamos normalizarlo. Y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Si, voy a ponerlo así, para un t igual a t sub cero, nuestra matriz phi evaluado en ese t sub cero, nos da la matriz identidad, se le denomina normalizar. ¿Está bien? Es decir, nosotros podemos normalizarlo. Lo normalizamos para un valor dado. Está claro, no podemos hablar de una normalización general porque son matriz. Entonces, si tenemos todo esto, vamos a tener lo siguiente. Dígame. Si es normalizada, ¿también está en su forma canónica? ¿Por qué si es igual a la matriz identidad? Pero eso es para un valor dado. O sea, en ese valor de sub cero, todos los que están abajo de la diagonal y arriba de la diagonal, que son funciones, se hacen cero. Y estos se vuelven unos. Pero es para un valor dado, no siempre. Es un caso bastante particular, que en la solución de algunos problemas se puede utilizar. Entonces, si se da todo esto a x igual a phi de t por c, esto es la solución general. Solución general del sistema. ¿Y qué cosa es c? C simplemente es una matriz columna, c1, c2, cn, donde estos c sub i son constantes. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Es hallar esta matriz. Y una vez hallar esta matriz, la solución, cualquier solución, va a ser esta matriz multiplicada por este vector constante. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Qué es? Bien, entonces, volvamos acá. Volvamos ahí. Y vamos a tener nosotros lo siguiente. Para el sistema. Y voy a volverlo a escribir. La derivada de x con respecto a t igual a ax. La matriz fundamental. La matriz fundamental. Tiene la forma. Y aquí, antes de escribirla, quiero que vean los siguientes. Yo tengo la derivada de x con respecto a t es igual a x. Números, números. Esto es igual a d de x sobre x es igual a d de t. Aquí tengo logaritmo natural de x igual a t. Y aquí voy a ponerle simplemente más, más un c. Voy a ponerle más el logaritmo natural de c. Entonces, tomando exponencial, tenemos que x es igual a c e a la a t. Entonces, fíjense ya la forma. Entonces, la solución fundamental, en este caso, es si le quito la constante. Significa que la solución fundamental tiene la siguiente forma. Fí de t es igual a e a la a t. Y aquí es donde aparece justamente esta exponencial de esta matriz. Exponencial de esta matriz. Y de aquí ya viene todo lo que nosotros tengamos que hallar. Por lo tanto, la solución general es la siguiente. x es igual a e a la a t multiplicado por c. donde c es una matriz de coeficientes constantes. Muy bien. Ahora, nuestro problema consiste en hallar esto. Es decir, si hemos identificado la matriz A, podemos hallar esto. Aquí es conveniente hacer lo siguiente. Si esta matriz A no está en su forma canónica, es conveniente usar la siguiente fórmula. x la solución general va a ser igual a p e a la jt por c. donde j es la forma canónica. En este caso, vamos a ver dónde. Vuelvo a repetir, no diferencio forma canónica de forma canónica de jordan. Es lo mismo para estos casos. j es igual a p a la menos uno a p. ¿Esto está claro, jóvenes? Y podemos decirle que esto va a ser bueno, ya va a depender del tipo de forma canónica que nosotros tomamos. ¿Esto está entendido? ¿Alguna pregunta? Veamos ejemplos. En todos los ejemplos, hallar la solución general del sistema. del sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Tenemos la derivada x1 con respecto a t. Vamos a decir que es 2x1 más x2. La derivada de x2 con respecto a t que es igual a 2x2 más x3. Y la derivada de x3 con respecto a t que es igual a 2x3. Bien, tenemos este sistema. Entonces, este sistema nosotros podemos decir que es la derivada de x con respecto a t igual a un a x donde a es la matriz en este caso va a ser 2, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 2. Y el x es simplemente x1, x2, x3. Muy bien, entonces, eso es lo que nosotros tenemos. En este caso, nosotros vemos que la matriz es de Jordan. La matriz está en su forma canónica de york. Entonces, ya que está en su forma canónica de york, nosotros podemos decir directamente de que e a la t es igual a e a la 2t que multiplica a 1t t al cuadrado sobre 2, 0, 1, t, 0, 0, 1. Por lo tanto, nosotros tenemos lo siguiente, de que nuestra solución x es igual a e a la 2t por 1t t al cuadrado sobre 2, 0, 1t, 0, 0, 1. Multiplicado por c1, c2, c3. Esto significa que tenemos de que nuestro x es igual x1, x2, x3 y va a ser igual. Vamos a tener esto por esto. Significa es e a la 2t que multiplica a c1 más c2 por t más c3 por t al cuadrado sobre 2. El siguiente es e a la 2t que multiplica a c2 más c3 por t y e a la 2t que multiplica a c3. Esto, jóvenes, es nuestra solución general. Entonces, nosotros tenemos de que el x1 es igual a e a la 2t c1 más c2t más c3t al cuadrado sobre 2 x2 es igual a e a la 2t c2 más c3t y el x3 es igual a c3 e a la 2t. ¿Qué lo entendido, jóvenes? Las constantes las puedo hallar si me dan las condiciones iniciales. Si no me dan condiciones, las constantes no las puedo hallar. ¿Está claro? ¿Está claro? aquí queda el problema, pero ya yx1, x2, yx3. Veamos otro ejemplo. Digamos, este es el ejemplo 1. Veamos el ejemplo 2. En este caso, igual, el problema es resolver el sistema es de x con respecto a t es igual a x y en este caso nos van a decir lo siguiente, que a es la siguiente matriz, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, menos 1, 1, y lógicamente el x sigue siendo nuestro x1, x2, x3, son nuestras incógnitas. Bien, en primer lugar, nosotros debemos de llevar a su forma canónica. Llevamos la matriz A a su forma canónica. Jóvenes, voy a colocar simplemente el resultado, ustedes lo verifican más adelante. Nosotros vamos a tener que su forma canónica es igual a P a la menos 1 A P y vamos a obtener la siguiente, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Entonces, aquí P, que es la matriz de paso, es igual a 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. por lo tanto, en primer lugar tenemos que el E a la JT es igual a E a la T, y aquí tenemos, si esta forma es 1, T, T al cuadrado sobre 2, 0, 1, T, 0, 0, 1. Por lo tanto, según la forma que nosotros hemos visto, tenemos de que X es igual a P, aquí tenemos E a la JT por C, entonces, tenemos P es igual a 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, tenemos E a la T multiplicado por esta matriz que tenemos acá, 1, T, T al cuadrado sobre 2, 0, 1, T, 0, 0, 1, y esto multiplicado por una constante, C1, C2, C3, por este vector constante, ¿está claro? Muy bien, aquí lo único que nos queda ya es operar dejo para que ustedes lo certifiquen tenemos X1 va a ser E a la T C1 más C2 más C3 que multiplica T al cuadrado sobre 2 más 1 tenemos que el X2 es igual a E a la T C1 más C2 T más C3 medios T al cuadrado y tenemos que el X3 es igual a E a la T que multiplica a C2 más C3 T de esa forma jóvenes nosotros tenemos la solución de este problema esto está entendido muy bien vamos a hacer un último ejemplo de esto en este caso igual nosotros tenemos el mismo sistema de X con respecto a T es igual a X en este caso A tiene esta forma 5 4 6 4 5 6 menos 4 menos 4 menos 5 bueno el X es nuestra matriz de incógnitas entonces de nuevo llevamos a a su forma canónica estos jóvenes va a depender bastante de que tan complicado es simplemente lo escribo J es igual a P a la menos 1 a P y en este caso vamos a obtener 1 0 0 1 disculpen 0 1 0 0 0 3 y la matriz P va a ser igual a 1 3 1 menos 1 3 1 0 0 0 1 entonces eso es lo que nosotros tenemos en este caso por lo tanto aquí hay que tener en cuenta lo siguiente esta es una matriz diagonal entonces nosotros tenemos de que el E a la J T va a ser igual a E a la T 0 0 0 E a la T 0 0 0 E a la 3 T por lo tanto nuestro X es igual a P 1 3 1 menos 1 3 1 0 menos 4 1 por esta matriz E a la T 0 E a la T 0 y 0 E a la 3 T multiplicado por C1 C2 C3 voy a escribirlo aquí jóvenes esto vamos a obtener lo siguiente C1 E a la T más 3 C2 E a la T más C3 E a la 3 T aquí tenemos menos C1 E a la T más 3 C2 E a la T más C3 E a la 3 T y finalmente vamos a tener menos 4 C2 E a la T menos C3 E a la 3 T con los cuales esto es X1 X2 y X3 jóvenes esto está claro ¿Tienen alguna pregunta? muy bien creo que nos queda tiempo para un ejemplo más y me parece que este ejemplo es interesante de nuevo lo mismo de X o con respecto a T es igual a X y aquí tenemos que la es igual a 1 menos 1 2 3 X en este caso es X1 X2 muy bien este aparentemente es lo mismo no se complica mucho pero vamos a ver lo siguiente vamos a llevarlo a su forma canónica y para llevarlo a su forma canónica tenemos lo siguiente 1 menos lambda menos 1 2 3 menos lambda este determinante tiene que ser igual a 0 entonces aquí nosotros tenemos 1 menos lambda por 3 menos lambda más 2 aquí nosotros tenemos lambda al cuadrado menos 4 más 3 más 2 y lo que nosotros tenemos aquí entonces es lambda al cuadrado más 1 significa que disculpen no 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 me estoy equivocando ah no es 4 lambda disculpen me estaba equivocando entonces tenemos lambda al cuadrado menos 4 lambda más 5 si si utilizamos la fórmula tenemos 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 4 menos 20 esto sobre 2 y tenemos 2 más menos aquí tenemos menos 4 2 y entre 2 es más menos y significa de que lambda 1 2 es igual a 2 más menos y todo lo que hemos trabajado anteriormente era dentro de los reales y en este caso nosotros estamos en los números complejos significa yo puedo llevar a su forma canónica esto en los complejos no puedo llevarlo en los reales está claro entonces vamos a trabajar con esa forma compleja entonces nosotros vamos a tener lo siguiente sabemos de que la forma canónica es con entonces vamos a tener nosotros lo siguiente j en este caso va a ser 2 más y 0 0 2 menos y y la matriz de paso voy a ustedes jóvenes lo comprueban va a tener la siguiente forma 1 1 menos 1 menos y menos 1 más y esta va a ser la matriz de paso que nos va a llevar a esta forma canónica o esta forma de la matriz acá entonces qué es lo que hacemos en este caso en este caso nosotros vamos a tener lo siguiente vamos vamos a decir de que x1 va a ser la parte real está bien la parte real y vamos a tomar uno de los vectores propios digamos este vector propio a ver voy a ponerlo esto mejor así entonces tenemos uno menos uno menos y y ese vector propio corresponde o este vector propio corresponde este valor propio entonces es e a la dos más y por t que es lo que obtenemos acá esto es la parte real de si nosotros multiplicamos vamos a tener lo siguiente uno menos uno menos i e a la dos t y el e a la it lo cambio en coseno de t más i seno de t entonces es la parte real de esto que está acá esto va a ser igual al momento que nosotros ya operamos este e a la dos t puede salir e a la dos t y tengo la multiplicación de esto por esto está bien lo cual nos va a dar lo siguiente ya con la parte real tengo coseno de t más y seno de t la parte real solamente me queda el coseno de t y aquí tengo menos uno tengo menos coseno de t y menos y menos se va a hacer más y más seno de t entonces coseno de t más seno de t la otra y por esto es imaginario menos uno por esto es imaginario entonces esto es el x uno jóvenes no sé si ha quedado entendido entonces nosotros tenemos que una solución es la parte real está bien a ver ahora tomo la otra solución x2 va a ser la parte imaginaria de lo mismo uno menos uno menos y e a la dos más y t esto es igual a la parte imaginaria de uno menos uno menos i e a la dos t coseno de t menos i seno de t y esto va a ser igual y a la parte imaginaria entonces voy a tener uno por menos i seno de t ¿está bien? disculpen aquí es más entonces tengo simplemente seno de t y la otra parte imaginaria voy a tener i por esto tengo menos coseno de t y menos seno de t por e a la dos y esta es mi segunda solución tengo estas dos soluciones entonces nosotros vamos a tener de que nuestra solución x va a ser c uno que multiplica a esto que está aquí donde está este que está acá coseno de t menos un momentito si aquí era menos jóvenes el menos no sé dónde se quedó menos coseno de t más seno de t e a la dos t más c sub dos seno de t menos coseno de t menos seno de t e a la dos t jóvenes si yo tomo el otro es decir este valor propio con este vector propio voy a obtener de que el x uno es este o sea el que toma la parte real es este y el que toma la parte imaginar es este ¿por qué? porque son conjugados complejos porque son conjugados complejos ¿eso está entendido? entonces aquí simplemente para poder dar una forma final nosotros podemos finalmente decir lo siguiente de que este x uno va a ser igual a c uno coseno de t más c dos seno de t y todo esto por e a la dos el x dos va a ser igual ya es un poquito más complicado es c uno aquí tengo c uno seno de t y menos c dos seno de t tengo c uno menos c dos seno de t menos y voy a tener c uno más c dos coseno de t y todo esto multiplicado por e a la dos t y estas son nuestras soluciones de este sistema de ecuación entonces en el caso complejo tomo uno de los valores propios en este caso que son dos es decir cuando estamos tomando por pares tomo uno de los valores propios y cojo la parte real es una solución y la imaginaria es la otra solución si cojo el otro como son conjugados complejos voy a tener los valores invertidos si cojo esto este va a ser x dos y esto va a ser x uno pero tengo las mismas soluciones quiero esto entendido jóvenes entonces de esta forma nosotros podemos aplicar la algebra lineal a la teoría de los sistemas de las ecuaciones diferenciales lineales acá podríamos seguir ampliando y trabajar ya que es lo que pasa con las partes no homogéneas cuando la ecuación es no homogénea como resolvemos primero la homogénea y hacemos la variación de constantes y todo eso ya en todo caso queda para que ustedes investiguen ¿tienen alguna pregunta si no hay preguntas ahí quedamos el día de hoy